se impone. Imagínense qué complicado, qué complicada sociedad somos, qué complicada sociedad tenemos. Bien, ¿quiénes más son mayoría en México? ¿Quiénes más son las mayorías? Bueno, les voy a dar otro dato. El 29.3% de la población en México son entre recién nacidos y 14 años, 29.3%. El 26.8% tiene entre 15 y 29 años. El 34.8% tiene entre 30 y 59 años. Y de 60 años y más es el 9.1%. Súmenle ustedes las personas entre 15 a los 30 años de edad. Y ahorita les voy a dar el dato de qué significa eso. Qué significa que estos rangos sean los más poblados, estos segmentos sean los más poblados dentro de la muestra nacional. También les voy a compartir otro dato. Les voy a compartir el dato que tiene que ver con el padrón electoral. Ustedes ya me dijeron muchos y muchas de ustedes que tienen 18 años, ¿no? Bueno, así como ustedes, hay 1.470.688 personas que están en ese rango de edad, 18 años. En nuestro país hay 1.470.000 personas que tienen 18 años. Hay 2.042.475 que tienen 19 años. Hay 10.855.851 personas que tienen entre 20 y 24 años. Hay 10.412.000 personas que tienen entre 25 y 29 años. 10.232.000 que tienen entre 30 y 34 años. Y 10.123.000 que tienen entre 35 y 39 años. De 40 a 59 años hay 28.805.000 y 13.600.000 personas que tienen de 60 años y más. Ahora bien, si sumamos los rangos hasta los 39 años de edad, de los 18 a los 39, son 45 millones de personas. 45 millones de personas que se ubican en esa parte de la estadística. En este país, la votación más copiosa que ha habido ha llegado al 77 por ciento. 77 por ciento. Imagínense ustedes que 45 millones representa algo así como el 60 por ciento de nuestro listado nominal. Así que 45 millones definen claramente una elección. ¿No? Bien. ¿Quién ha oído? Bueno, hemos oído el dato que les he dicho acá de que en nuestro país son más mujeres que hombres, ¿no? Bueno, pero resulta que son más mujeres que hombres en el padrón electoral, pero a partir de los 40. Es decir, antes de los 40, en todos los segmentos, somos más hombres que mujeres. Les voy a poner un ejemplo. De 18 a 19 años, 3.65 por ciento son hombres, 3.41 por ciento son mujeres. De 20 a 24 años, 13.33 por ciento son hombres, 13.10 mujeres. Y así sucesivamente hasta llegar a los 40. A los 40, ya 9.19 hombres, 9.31 mujeres. ¿No? Y se van despegando los rangos. Por ejemplo, de 50 a 54 años, 6.87 hombres, 7.10 por ciento mujeres. Esto nos da un dato revelador en términos de demografía y de población. Bueno, no sé si afortunadamente o desafortunadamente los hombres vivimos menos. Nuestra expectativa de vida es menor al de las mujeres. ¿No? Por eso se va disminuyendo y por eso se va ensanchando en la parte de las mujeres conforme avanza la edad. ¿No? Bueno. En realidad, en realidad, nuestra expectativa como mexicanos ha crecido bastante. Hoy hablamos de 70 años de edad, por ejemplo, ya la expectativa de vida, lo cual es muy positivo. Cuando hace apenas unas décadas se hablaba de 60, 62 años de edad, ¿no? Bueno, volviendo al tema, participación electoral. Una de las grandes mayorías, entonces, son los jóvenes. Los jóvenes en este país son mayoría. ¿Cuál es la primera regla de la democracia? Las mayorías mandan. Las mayorías deciden. ¿Cuál es uno de los supuestos de la democracia? Se requiere la participación. Se requiere la participación. Entonces, ¿cómo anda la participación de los jóvenes en lo electoral? Primero me voy a referir a la participación de los jóvenes en el mundo. Les puedo decir, por ejemplo, que en buena parte del mundo occidental se ha observado una caída en la participación electoral generalizada. Es decir, de la década de los ochentas se ha registrado una caída bastante fuerte que va desde los rangos superiores de los 75%, 70%, ha caído aproximadamente al 62 y 63%, ¿no? Llegando a algunos casos al 61% de participación. ¿Qué quiere decir cuando les hablo de porcentajes? Imagínense ustedes que de cada 10 jóvenes en el mundo, 3 participan o 5 participan cuando les hable de porcentajes. Aquí hablamos de representación general. De cada 100 personas en el mundo, en los ochentas votaban 75. Y en la década del 2000, pues votan apenas 62, en términos generales. ¿Por qué ha decaído la participación electoral? Bueno, en realidad puede haber muchísimas interpretaciones. De hecho, las hay y todas son acercamientos, no necesariamente son verdades únicas y universales, ¿no? Pero, ¿qué creen ustedes? Quienes menos participan, pues son los jóvenes en el mundo. En todo el mundo. Quienes menos participan son los jóvenes. Tenemos, por ejemplo, el caso de Alemania. En Alemania, 59 de cada 100 jóvenes son los que votaron en las elecciones en el año 2001. 59 de cada 100. Bueno, ¿aceptable o no aceptable? Si fuera un examen tendrían un 5.9, ¿no? Así de sencillo. En Inglaterra, ¿no? Que se supone que la cultura inglesa, bueno, el mundo se concibe como una cultura muy ordenada, muy dada a lo cívico. Bueno, en Inglaterra, votó el 44%. Quiere decir que de cada 100 jóvenes votaron 44. Un 4.4 en los exámenes. Y en México, ¿cómo andamos en México? En México, en el año 2003, votaron 29 de cada 100 jóvenes. 29 de cada 100. Es decir, ni siquiera 3 de cada 10. Tenemos un 2.9 en participación electoral, ¿no? Bueno, pero les doy otro dato. Los jóvenes en Alemania y en Inglaterra no son la mayoría. O sea, si participan los jóvenes en Alemania y en Inglaterra, el sistema electoral permanece estable porque la mayoría no está ahí. La mayoría son adultos. Y adultos mayores. Pero en el caso mexicano, los jóvenes son la mayoría. Y eso pone en riesgo la viabilidad de un sistema democrático. ¿Por qué? Porque la primera regla de la democracia es que las mayorías deciden. Si la mayoría no participa, no participa. Entonces, algo tenemos que hacer con esa mayoría. Los jóvenes son poseedores de un gran poder, del poder de transformar las cosas. Son poseedores del poder de transformar las cosas. ¿Saben quién entendió eso? Barack Obama. En el año 2008, Barack Obama convocó principalmente al segmento de jóvenes a votar por él. Y logró un incremento de la participación de los jóvenes de 11%. 11% de una elección a otra. 11% de la elección de Bush a la elección de Barack Obama. ¿Saben cuál fue la diferencia? La diferencia es que ganó. Gracias a esa participación de la elección de los jóvenes, Barack Obama ganó la elección del 2008. Y lo hizo con una base muy sencilla. Puso ante los jóvenes la agenda de preocupaciones que los jóvenes mismos hicieron para él. Esa diferencia de 11 puntos ocasionó que ganaran los demócratas sobre los republicanos en el 2008. Por cierto, en el 2012 lo volvió a hacer. Volvió a convocar a los jóvenes y amplió la base electoral más aún del 11%. Bueno, pero en el caso nuestro, resulta que los jóvenes tienen aún más poder en nuestro país. En potencia. Porque, como les he dicho, tres de cada diez son únicamente los que ejercen ese poder a plenitud. ¿No? ¿Saben de qué hablo cuando les digo cuál es el poder de la juventud? El poder de la juventud en México equivale a 35 millones 13 mil 977 personas. Entre los 18 y los 30 años de edad hay 35 millones de electores. Esos 35 millones definen una elección, pero de la manera más fácil que se puedan imaginar. Simplemente hace falta dedicarse a participar, decidirse. ¿Cuáles son las principales causas por las que los jóvenes no participan? Bueno, eso creo que ustedes me lo pueden decir mejor de lo que yo pueda clarificarlos. Bueno, los jóvenes son poseedores de un gran poder. El poder de transformar. Y en nuestro país hay otra gran mayoría de la que les voy a hablar. Esa otra gran mayoría son las mujeres. 45 millones 170 mil 769 es el número que representa el poder de las mujeres en nuestro país. 45 millones de mujeres en nuestro país pueden también fácilmente determinar quién gobierna o qué políticas se van a seguir de manera indirecta. imagínense ustedes. Pero luego cuando hablamos de los roles de género, hombre y mujer, dama, caballero, señoritas, señores, esos son roles de género. Esos son roles. Hay hombre y mujer. hombre y mujer. Lo demás pueden llegar a ser adornos. No necesariamente adornos literarios bien elaborados. Hombre y mujer. Hay que romper ciertos paradigmas. ¿Qué es lo que hacen las mujeres? ¿Qué es lo que hacen los hombres? ¿Qué es lo que hacen las mujeres? ¿Qué es lo que hacen los hombres? ¿No? Primero hay que eliminar el paradigma de género porque ese nos cuesta mucho. Nos cuesta muchísimo. Los roles tradicionales de género a este país le han costado muchísimo. Y luego hay paradigmas que por sí mismos se han roto ya. Por ejemplo, tenemos la idea de que los hogares en México están compuestos de padre, madre e hijos. Es, digamos, el esquema de la familia que nosotros identificamos como estereotipo. En donde la jefatura, desde luego, la lleva el hombre en función del rol de género asignado. Históricamente, hay ciertas teorías que atribuyen un supuesto pacto entre hombres y mujeres en donde los beneficiados son los hombres y las perjudicadas son las mujeres. Bueno, yo soy de la idea de que no hay tal pacto. Simplemente hay condiciones fácticas que nos han llevado a este momento histórico que es necesario transformar para crecer. No es culpa de los hombres, no es culpa de las mujeres. Es un momento en el que nos encontramos en que podemos hacer las cosas de manera diferente y mejorar. Miren, esos paradigmas, por ejemplo, tienen que ver con lo que les decía. Padre, madre e hijos. ¿Saben cuántos hogares hay en México? Bueno, hay 28.607.568 hogares. 28 millones de hogares. De esos 28 millones de hogares, 6.916.000, casi 700, casi 7 millones de hogares tienen jefatura femenina. Es decir, ahí la responsabilidad de la conducción del hogar recae en la mujer. ¿Y en quién debe recaer? ¿En el hombre o en la mujer? Pues en los dos. En los dos. Y no es un pacto. Es una cuestión funcional. Es una cuestión práctica. No es un pacto. Es una cuestión también de derechos humanos. Es una cuestión de deuda histórica. Es una cuestión de justicia. Eso es lo que es. Además, otro rol que ha cambiado es el cual que dice el hombre es y debe ser el único sustento de su familia. Bueno, ahí las condiciones socioeconómicas nos han llevado a que tengamos que romper ese paradigma, sino por convicción por necesidad, ¿verdad? Porque el dinero ya no alcanza, ¿no? Ya no alcanza. Entonces, la población económicamente activa en el país. Hay 30 millones, 30 millones, 219 mil, 163 hombres que son, que están ocupados hoy en día. Es decir, que son población económicamente activa ocupada. Personas trabajando. Y hay 18 millones 345 mujeres que están trabajando hoy. ¿No? Eso quiere decir que la contribución de las mujeres a la generación de la productividad del país es muy alta. ¿Y saben qué? Va incrementándose. ¿Eso es bueno o es malo? Ni bueno ni malo. Simplemente así es. Simplemente así es. Y es una condición que hoy es vigente, ¿no? La población de mujeres se involucra cada día más en el aspecto económico de nuestro país. Y qué bueno que así sea. Qué bueno que así sea porque necesitamos, este país necesita de todo el talento disponible. Este país necesita de todas las personas con convicción y que aporten su talento disponible. Para ser mejores como sociedad. No para el beneficio individual. No se trata de revanchas ni de beneficios individuales. Se trata de mejores condiciones de desarrollo para este país. Presentes y futuras. Mejores condiciones hoy y mejores condiciones para las siguientes generaciones. Mejores condiciones incluso para las generaciones de ustedes cuando sean adultos. Por otro lado, en esta otra mayoría que les decía de las mujeres, ¿cómo está el tema de la participación en elecciones en nuestro país? Bueno, ahí quiero darles un dato que también es revelador. No solamente son más mujeres en el padrón, sino que además son las que más votan. Las mujeres votan más que los hombres. Miren, en el año 2009, votaron 40.5% de los hombres. Es decir, 4 de cada 10 hombres acudió a las urnas. 40 de cada 100 hombres acudió a las urnas. Y mujeres, las mujeres acudieron 47 de cada 100. 7 puntos más porcentuales en relación con los hombres. En términos ya proporcionales. 7% más que los hombres. No solamente son más, participan más. Entonces, ¿por qué no están representadas en las cámaras? Entonces, ¿por qué no hay más gobernadoras? ¿Por qué no hay más presidentas municipales? Sería lo lógico. ¿Saben por qué no? Por los roles de género. Otra vez más, por el rol tradicional de género. Porque la concepción tradicional implica que la mujer esté en el hogar. Y luego, hay unos, digamos, hogares muy progresistas, en donde ya se dice, bueno, también la mujer trabaja. Sí, pero el hombre no entra a los quehaceres domésticos. Entonces, la mujer tiene que cumplir un doble rol. Va y trabaja afuera, y luego regresa y trabaja adentro, en su casa. Entonces, eso no ha logrado, eso no ha permitido que despegue todo el potencial de la participación de la mujer en la vida pública, como debiera ser. No lo ha permitido, ¿no? Bueno. También, entonces, les decía, que es importante reflexionar acerca de cuál es el papel de las mujeres en el ámbito público. Si bien es cierto, ha venido incrementándose, aún no es suficiente. Miren ustedes, en la Cámara de Diputados, tenemos que ha habido, más bien hay ahorita, hoy en día, 187 escaños. Escaños son los espacios de los diputados, ¿no? Las curules son las sillas, y bueno, los diputados son el funcionario, la funcionaria que se encarga de la representación y la visión de leyes federales, en este caso. Hay 500 escaños disponibles. De esos 500 escaños, 187 son ocupados por mujeres, 313 por hombres, siendo que votaron más mujeres, y que son más mujeres en el padrón. Pero además, hay otro dato importante. La agenda de género, es decir, la agenda de los temas que llevan a la igualdad de género, no son retomadas en su mayoría por las mujeres. Fíjense nada más. Bien, como les decía, está el caso de las gobernadoras, que han sido seis mujeres, ¿no? Una, la primera fue Griselda Álvarez Ponce de León, ella era de Colima, fue gobernadora, ¿en qué año creen? En 1979 fue gobernadora. Muchos de ustedes todavía nacían. Yo tenía un año, pero bueno. Bueno, después de la gubernatura, fue integrante de la Comisión Mexicana en la UNESCO, fue consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue secretaria de Turismo, y pues fallece en el año 2009, a los 95 años de edad. Una mujer muy lojera. Beatriz Paredes Rangel, otra gobernadora. Ella fue gobernadora de Tlaxcala entre 1987 y 1992. Ella fue secretaria general del PRI, embajadora en Cuba, diputada federal y presidenta de la Cámara de Diputados, dos ocasiones, presidenta del PRI nacional, candidata al gobierno del Distrito Federal últimamente, y actualmente es embajadora en Brasil. Tenemos a otra persona, Dulce María Sauri Riancho. Ella es de Yucatán y gobernó entre 1991 y 1994. Fue secretaria general del PRI, posteriormente también fue presidenta nacional del PRI, fue senadora de la República, y actualmente no tiene ningún cargo público. Otra persona es Rosario Robles. Ella gobernó en el Distrito Federal de 1999, el año 2000. Ustedes saben que entró en sustitución del entonces jefe de gobierno. Y, bueno, ella encabezó el gobierno del Distrito Federal. Después formó parte de una consultoría política especializada. Actualmente es secretaria de Desarrollo Social en el gobierno del presidente Peña Nieto. La otra gobernadora es Amalia García Medina. Ella es de Zacatecas y fue gobernadora entre 2004 y 2010. Es conferencista, actualmente es diputada federal, preside algunas comisiones, entre otras, la de asuntos migratorios. Y la última, Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán. Como ustedes podrán ver, Yucatán tiene ahí algunos pasos también que han motivado que las mujeres puedan llegar a gobernar sin ninguna complicación. Sin ninguna complicación. Y, bueno, ella fue nombrada secretaria general del PRI en la dirigencia nacional de ese partido. Es también ahorita, actualmente tiene un cargo también ahí junto a César Camacho Quirós en el Partido Revolucionario Institucional, en la sede nacional. Bien. Pues como podrán ver, no hay suficiente presencia de mujeres en los espacios públicos todavía. No es que les convenga a las mujeres nada más. Nos conviene a todos que esta sociedad sea más equitativa, sea más igualitaria, sea más justa, porque entonces también mejora las condiciones de vida de toda la comunidad en general. Bien. Como conclusiones les voy a mencionar algunas. Primero, los roles de género han cambiado. Con o sin nuestra aprobación han cambiado. Ya no depende de que yo esté de acuerdo o no. Ya cambiaron. Entonces hay que transitar en ese cambio. Segunda conclusión. El talento humano disponible en México aún se encuentra en potencia en gran porcentaje de su población. Cuando destruyamos también ese paradigma de género vamos a llegar a otro nivel de desarrollo. Tercera y última conclusión. La democracia funciona con la participación de las mayorías. Las mujeres y los jóvenes son segmentos clave en este país para el desarrollo integral de nuestra sociedad. bien. Pues con todo esto lo que quiero decirles y dejarles patente es no solamente los datos. Porque hoy van a decir oh bueno, soy parte de la gran mayoría y tengo gran poder. ¿no? Y tienen razón. Tienen razón. Son personas poderosas, los jóvenes, las jóvenes, mujeres. Tienen un gran poder y también una gran responsabilidad. Y esa, nadie, nadie se las puede sustituir. ¿no? Entonces, la invitación es para que hagan uso de ese poder ciudadano con responsabilidad cívica. Muchísimas gracias. Muchas gracias maestro. es de nuestro interés abrir un espacio para que ustedes como jóvenes puedan expresar sus inquietudes entonces tenemos la oportunidad de abrir un espacio de preguntas, de respuestas de los temas de su interés relativos a esta conferencia que nos compartió el maestro Roberto Reyes recuerden que parte importante de este ejercicio es animarnos a expresar nuestras opiniones somos somos un poco reticentes a participar porque pensamos que nuestra opinión o tal vez no cuente o no será escuchada pero este ejercicio y los los ejercicios que tenemos en el área de capacitación electoral y educación cívica van en el sentido de fomentar la participación en un amplio rango de las actividades de la ciudadanía pero en específico para ustedes como jóvenes que puedan observar que los espacios están abiertos y que pueden ustedes participar en ellos entonces les animamos a que ustedes expresen alguna inquietud que tengan relativo a los temas que hemos tocado o en general a cualquier tema de temas que nos interesan a nosotros de educación cívica y específicamente no importa si bueno buenos días a todos y a todas un gusto tenerlos aquí reunidos en este en este evento desde luego primero que nada agradecer esta conferencia esta charla por parte del maestro Heysher y quisiera aprovechar hacer una pregunta la charla del profesor Heysher ha sido muy muy rica en conceptos muy rica en ideas muy sugerente yo diría también muy provocadora que en la junta 03 del IFE pues no nos queríamos quedar atrás y yo invitaría en este sentido a nuestro público joven sobre todo a las mujeres que observen este panel estamos ubicados y es un panel compuesto de hombres si se dan cuenta entonces hay que abrir a la pregunta ¿no? nos acaba de hablar este largo y extenso el maestro Heysher de la participación política de las mujeres en los espacios públicos tales como los congresos los congresos locales los congresos estatales los gobiernos locales ¿no? las presidencias municipales no se refleja esa participación de la mujer en estos espacios yo diría que hay en este sentido de los organismos públicos podríamos hablar también de los organismos privados pero que hay de los organismos públicos autónomos como es el caso del IFE yo le pedía al maestro Heysher que nos explicara este asunto esta disparidad de la equidad de género al interior del propio IFE que nos explique un poco ¿no? en este sentido porque en una mesa donde estamos hablando de la baja participación y representación de la mujer ¿no? Gracias.